El mejor episodio de cada arco de One Piece Hace poco traje al canal un vídeo con los 10 mejores episodios de todo One Piece Pero en este caso vamos a resumirlo de una forma diferente Y vamos a ver el que es el mejor episodio de cada arco de One Piece Según la valoración de IMDB Ya que si te digo cuál es el mejor para mí, pues solo estamos hablando de mi opinión Si te pregunto a ti, pues puede que me digas otro episodio Y de esta forma vemos valoraciones de quizás episodios con más de 10.000 opiniones Y nos podemos hacer una idea más cercana de todas estas personas que han opinado De cuáles son los mejores episodios de cada arco Así que comencemos Comenzando por el arco o la saga del East Blue Yo he decidido agruparlo así desde el episodio 1 al 53 Y el episodio 37 sería el mejor de este arco O arco de episodios que yo he seleccionado El episodio 37 cuenta con una nota en IMDB de 9,2 Y tal y como podéis ver abajo en el título El episodio es Luffy, mantente en pie, el final de una promesa rota ¿A qué hace referencia este episodio? ¿Qué pasó en él? Porque a lo mejor ni te acuerdas Pues básicamente Luffy conoce toda la historia de Nami Su pasado, todo lo que está pasando, tanto su isla Como su ciudad natal debido a los Yorin A la tripulación de Arlong y aquí es cuando Luffy le deja el sombrero de paja a Nami Tenemos esa escena súper épica de Luffy, Sanji, Zoro y Usopp caminando hacia Arlong Park Porque Luffy va para allá para golpear a Arlong en la cara Y vamos, liberar a toda esa gente de la tiranía de Arlong Un episodio que sin lugar a dudas es buenísimo Estaba también por ahí para ser de los mejores el de Zoro vs Mihawk Obviamente tiene mucho sentido Pero yo personalmente estoy contento con que este episodio sea uno de los mejores de Les Blue Y sea el más valorado en este caso Un episodio muy épico con esa caminata de todos hacia Arlong Park Y un momentazo de Nami pidiendo ayuda a Luffy y le deja el sombrero y todo eso Así que episodio 37, 9,2 de nota Pasamos ahora a varios arcos reunidos que van desde Whisky Peak hasta el fin de Arabasta Con los episodios del 61 al 130 En el que tenemos que el mejor está cerca del final Es el 126 con una nota de 9,4 El episodio 126, te superaré, llueve en Arabasta Desde hacía muchísimo tiempo no llovía en Arabasta Comenzó a llover en cuanto Luffy derrota a Crocodile Que es lo que pasa en este episodio El primer villano o antagonista o como queráis llamarlo Que le puso las cosas muy difíciles a Luffy Derrotándolo en dos ocasiones En la primera prácticamente Luffy hubiera muerto Si no llega a ser por Robin y su ayuda Esa pelea en el desierto que también fue muy épica Y básicamente aquí tenemos la pelea El final de la pelea vamos a la conclusión de Luffy vs Crocodile Con esa música tan épica que suena de fondo Mientras Luffy da el golpe final Y le hace a Crocodile volar hacia arriba Abandonar el templo y romper la bóveda Porque sale volando por los aires Mientras todos se quedan atónitos Viendo como el villano de este arco Salía volando derrotado por Luffy Un momentazo sin lugar a dudas Y el mejor episodio de esta agrupación de episodios Que he hecho desde el 61 hasta el 130 Tal y como digo desde Whisky Peak Hasta el fin de Arabasta Hasta el fin de este arco Luego pasaríamos a lo que es Haya Escapeea Como le he decidido yo reunir Y es del episodio 144 al 195 Y siendo la parte de Haya muy corta Y luego la de Escapeea Que son bastantes episodios Para ser un arco de One Piece La verdad Ya comenzaban a aparecer arcos bastante largos Pues aún así tenemos que el mejor episodio Se encuentra dentro del arco de Haya Con una nota de 9,3 El episodio 151 El hombre de los 100 millones Que era Luffy tras derrotar a Crocodile La mayor autoridad en el mundo Y el pirata barba negra En este episodio tenemos absolutamente de todo Un episodio muy épico Con mucha información de One Piece y de su mundo En primer lugar tenemos Mi puñetazo favorito dentro de One Piece Ese golpe que le da Luffy a Bellamy Después de tener toda esa rabia acumulada De llevarse sus golpes De llevarse también Zoro los golpes en el bar Mientras Nami tan solo podía observar El incidente que había pasado en el bar Con Bellamy y todo eso Mientras que Luffy se mantenía Fiel a sus principios Copiando un poco entre comillas Lo que hizo Shanks con Iguma El bandido en los primeros episodios Luffy dijo que no iban a pelear con alguien así Como Bellamy Que no creía en los sueños Y que parecía tan absurdo Y se reía de ellos Para que finalmente Luffy derrotase a Bellamy De un solo puñetazo Y debido a que este había hecho daño a sus amigos Y en ese caso Luffy si que no pudo contenerse Si que tuvo que ir tras él A Haya y pelear con él Y derrotarlo de un solo golpe Pero es que además en este episodio Que lo estoy centrando solo en el Luffy vs Bellamy Tenemos la reunión de los Shichibukais Con esa entrada de Doflamingo y Kuma Andando super mal Una animación de fasta si lo recordáis Que iban andando ahí un poco tiesos También tenemos que aparece Shirohige Hablando con el pirata Rockstar Enviado por Shanks Y también tenemos la primera aparición de Gorosei También aparece Mariyoa y todo eso Así que un episodio cargado de información El Gorosei, Shirohige La tripulación de Kurohige También por ahí andando Luffy vs Bellamy Un episodio super épico Con una nota de 9,3 Y el mejor en este caso De Haya más Skaipia Aquí he tenido que incluir más arcos Porque tenemos el arco de Aokiji Que son como 3 o 4 episodios Me he fumado a Foxy Ninguno de sus episodios iba a estar entre los mejores De hecho sería lo contrario Entonces tenemos los episodios de Aokiji Water 7 Elumi Reza Y Ennis Luby Estos 4 arcos o mini arcos reunidos Que yo he seleccionado Van de los episodios 225 al 312 El episodio con más notas Es el 312 Una nota de 9,6 El más alto que hemos visto Durante todo el vídeo ya Que se llama Gracias Mary La nevada en el mar de las despedidas He de decir Porque seguramente lo estéis pensando Que si este vídeo incluye Water 7 Elumi Reza Ennis Luby Y todo eso Puede haber otros momentos muy buenos Y he de decir Que el ganador tiene 9,6 de nota Este momento del Mary Que ahora mismo comentaremos Pero hay dos que se han quedado a las puertas Con una nota de 9,5 Los cuales son Evidentemente Luffy vs Usopp De las mejores peleas de One Piece Increíble el conflicto Que vivimos entre estos dos amigos Que se te encoge corazón directamente Solo de ver la pelea entre estos El conflicto que tuvieron por el Mary Como cada uno tenía su punto de vista Aunque los dos estuviesen dolidos Y eso llevó a una pelea Ya que se tambalease incluso la banda entera Y el segundo episodio Que era uno que incluía El pasado de Robin Que también tiene una nota de 9,5 En el que logra huir de Ohara Con la ayuda de Okiji El ganador Tal y como digo Es el episodio 312 Gracias Mary La nevada en el mar de las despedidas Tiene una nota de 9,6 El más alto en lo que llevamos de vídeo Y si me lo permitís Voy a salir un poco del tema Para hacer un comentario Los que me sigáis desde hace muchísimo tiempo Sabréis lo que opino de esta despedida de Mary Yo durante años en mi canal Pues he comentado momentos muy tristes de One Piece He comentado los mejores momentos de One Piece He comentado un montón de cosas Y yo personalmente Siempre había dicho Que este momento no me parecía tan triste Si me seguís desde hace mucho tiempo en el canal Lo recordaréis Recordaréis mi opinión Y es que no me parecía tan tan triste Pese a que reconozco que sí Simplemente que a mí No me había tocado la fibra este episodio Pero hace unos cuantos meses Pues sucedió algo en mi vida Volví a ver el episodio también Y en este caso sí que lloré como un niño pequeño Porque bueno Me recordó a un momento Que sucedió recientemente en mi vida Un momento muy doloroso La despedida de un ser querido Que pues que amaba yo Y hacía cada uno de mis días más felices Y bueno Un ser querido al que todavía he hecho de menos ¿No? Y ver este episodio Con la reciente pérdida de este ser querido Pues para mí fue catastrófico Y por una vez en la vida Lloré viendo la despedida de Mary Y ahora mismo es un momento Que valoro muchísimo Y para mí ahora mismo Pues ha cambiado mi opinión Y sí que lo veo como uno de los momentos Más tristes de One Piece Porque quizás en su momento No pude empatizar Con lo que es la despedida de un barco Yo lo veía tan solo así Sí que creía que era una cama Y debía estar triste Por la despedida de Mary Pero después de lo que viví Y la pérdida de este ser querido Lo vi con otros ojos Y esas palabras Que Luffy le dice a Mary O Mary le dice a Luffy Para mí tuvieron una connotación Completamente distinta Así que debo retractarme Y debo decir que estoy orgulloso De que este episodio esté aquí Y sin duda es uno de los momentos Más tristes de One Piece Simplemente en su momento No conecté con él Y ahora que he conectado Pues veo lo doloroso y bonito que es Y ahora pasamos al mejor episodio De Thriller Bark Este arco incluye Desde el episodio 337 al 381 El ganador de este arco Aparecía en mi otro vídeo El vídeo que os he comentado Antes al principio Así que no vamos a decir eso Y vamos a decir el segundo Y si tenéis curiosidad De saber cuál es el otro momento De Thriller Bark Que aparece en el top 10 De mejores episodios de One Piece Pues ya sabéis Ir a ese vídeo Y os aseguro Que no vais a arrepentir de verlo El ganador en este caso Con una nota de 9,2 Sería el episodio Episodio 380 El saque de Binks La canción que une el pasado Y el presente Un episodio muy triste En el que vemos como Brook Antes de terminar el arco Pues toca el piano Cuenta la historia De los piratas Rumbar De nuevo Luffy tumbado en el piano Mientras canta en el saque de Binks Y todo eso Un momento muy triste La historia de Brook Como él se quedaba solo Durante años Después de haber comido La Yomi Yomi no Mi Y su poder se activase Pero debido a la niebla No poder encontrar su cuerpo A tiempo Y al final ser un saco de huesos Con un arma revivida Gracias a la Yomi Yomi Pero que ha tenido que pasar Muchos años en soledad Junto a los cuerpos sin vida De su tripulación A los que amaba Así que bueno Un momento muy triste Y también bonito Al fin y al cabo Porque Brook se une a los Mugiwara Y le vemos llorar de felicidad Encontrar una tripulación En la que se sienta querido De nuevo Después de tanto tiempo Así que ese sería El mejor episodio De Thriller Bark Bueno El segundo ya me entendéis Porque el otro aparece En el otro vídeo De nuevo He agrupado varios arcos En este caso Sabaody Amazon Lily E Impel Down No podía hacerlo de otra forma Porque si no Vamos ya Los arcos Tenía que hacer El mejor de Sabaody Y luego el mejor de Amazon Lily Que mucha gente iba a pensar Que no tenía tan buenos momentos Luego Impel Down y tal Así que bueno El ganador sería uno Que aparece en el otro vídeo Así que de nuevo Os invito a ver el otro vídeo Que he comentado antes Y en este caso En este vídeo Del mejor episodio de cada arco Excluyendo el otro Tenemos una nota de 9,3 Para el episodio 451 Creando un último milagro Atravesar la puerta de la justicia En este episodio Veríamos como todos logran huir La gran mayoría de presos Que quería escapar de Impel Down Junto a Luffy Crocodile Jinbe Baggy Un montón de prisioneros Vamos Y Van Gogh también Claro por supuesto Todos logrando escapar Gracias a Un momento también muy bonito Con el otro sacrificándose Con el Okama Sacrificándose por todos los demás Por Luffy Por ser su amigo Y todo eso Aparte de lo mucho Que le ayudó dentro de Impel Down Al igual que Van Gogh Que quede claro Pero el mejor episodio sería este Ya sabéis que hay un momentazo aquí Que me gusta mucho también a mí Es la primera vez que pelea Luffy vs Magellan Y sacrifica sus manos Para golpear a Magellan E ir a salvar a Ace Sabiendo que golpeando a Magellan E infectándose con el veneno Casi con total seguridad Hubiese perdido sus manos Y casi con total seguridad La opción de ser el rey de los piratas Y cumplir su sueño Pero sacrificando todo eso Para salvar a Ace Para mí eso es un momentazo También tenemos en este arco Luffy vs Kurohige Pero bueno Al final el que tiene mejor valoración En IMDB Sería este 451 Con la ayuda de Moncley A todos para escapar Si hablamos del arco de Marineford Y habéis visto mi otro vídeo Que estoy muy pesado diciéndolo Pero bueno Lo tengo que comentar Sabéis que en el otro vídeo Hay un montón En el top 10 De episodios de Marineford En el top 10 De episodios de One Piece Hay un montón de este arco Y eso hace que nos pensemos Que sea de los mejores De la historia de One Piece Sin lugar a dudas Aunque mucha gente Ya lo creía de antes Aun con eso Voy a nombrar otros 3 episodios Que están empatados Con una nota de 9,5 Sin embargo No son los mejores episodios De Marineford Porque hay otros Con más nota todavía Por encima de 9,5 Que ya hemos comentado En el otro vídeo En este caso Te toca hablar de los episodios 474, 480 y 481 ¿Vale? Todos con una nota de 9,5 En el 474 llamado Se ha dado la orden de ejecución A atravesar el muro de asedio Podemos destacar en primer lugar La aparición de Luffy En la plaza Frente a los 3 almirantes Y encima atacándolos Un momento súper épico Con la música épica y todo Así que vamos Se merece estar aquí Sin lugar a dudas Y luego tenemos el segundo episodio Episodio 480 Cada cual elige su camino Luffy vs Garb Ya sabéis lo que pasa En este episodio No hace falta comentarlo Luffy peleando con Garb Garb con las dudas en su mente Siendo un marine Siendo el héroe de la marina Pero si tenía que parar a Luffy De que salvase Bueno, que es un nieto De salvar a su otro nieto Entre comillas Que es Ace Que lo ha criado él toda su vida Junto a Dadan Un dilema moral muy grande Y un dilema que todos vivimos Para que Luffy al final golpease a Garb en la cara En The Art Second Lo sacase del camino Y fuese a rescatar a Ace Que es lo que comentamos en el 461 También con la misma nota Ace liberado La última orden Como capitán de Shirohige La orden de Shirohige Ya que estoy lo digo Es que todos se retiren Que Ace ya había sido liberado por Luffy Sengoku trata de atacar a Luffy Tenemos ese momento de tensión Con que Ace todavía sigue encadenado Por suerte tenemos la llave ahí De Mr. 3 Que la hace con cera de vela Para poder liberar a Ace Que este puede utilizar sus poderes Y que al final Tanto Luffy como Ace Puedan tratar de escapar de ahí Y verse envueltos en una nube de fuego Para tratar de escapar Y vemos la sonrisa de Luffy Que es impresionante Al ver a Ace libre Viendo que tras tanto esfuerzo Había por fin liberado a su hermano Y todavía tenía la esperanza De salvarle Y escapar de Marineford Y estos serían Los tres mejores episodios Del arco de Marineford Tal y como digo Excluyendo todos los demás Que aparecieron en otro vídeo Esta es la primera parte Si queréis que traiga pronto La segunda parte Con el mejor episodio de cada arco De los restantes Que aún no hemos visto Dejad un buen like A ver si llegamos por ejemplo A mil likes Y traeré pronto esa segunda parte Si has llegado hasta aquí Y te doy las gracias Muchísimas gracias por ver el vídeo Me encantaría que dejases Un buen like si has llegado hasta aquí Que te suscribieses al canal Ya que es gratis Y me ayudas un montón Y por aquí te dejo otro vídeo Que te puede interesar Muchas gracias Y un saludo nakamas